¡Levanten los brazos todas las mujeres solteras porque desde arriba esta noche caerá una lluvia de sexo sobre tu cuerpo! Julio Lozano En la grabación de su segundo material discográfico romanzonista ¡Canto que te quiero por hoy, chico! ¡Los bracitos! ¡Los bracitos! ¡Canto que te quiero por hoy! ¡Como lo de esta noche! sin descansar en sus colegas ni en su espacio ¡Los bracitos! pusimos de mil maneras sin tener vergüenza rotimos todas las reglas jugando al amor ¡Canto que te queremos! ¡Canto que te quiero por hoy, chico! Con tu infundida en mi piel, con tu soltada en mi piel, con tus cerros a tus labios Como una lluvia de sexo, como los enamorados Entre todos al amor, solos en la habitación, con tu voz hasta matarnos Con tu voz hasta matarnos Como una lluvia de sexo, como la lluvia de sexo Tu cuerpo entra en brazos, con tu infundida en mi piel Con tu infundida en mi piel, con tus cerros a tus labios Como una lluvia de sexo, como los enamorados Entre todos al amor, solos en la habitación, con tu voz hasta matarnos Como una lluvia de sexo, como los enamorados Como una lluvia de sexo, como la lluvia de sexo, como la lluvia de sexo Yo quiero ser tu ayuda en tus brazos Yo quiero ser tu respiración Yo quiero ser tu respiración, yo quiero ser tu amor El sol que entras en tu cama, sin la paz, sin la tormenta Y la voz que te despierta, sin tu amante escondidas Y la luz que te brindas El sol que te brinda en tu casa Y la luz que te brinda gotosa Y la luz que te brinda en tu cab einzige ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!